Gracias. La longitudina del útero 112.2, anterior posterior 80.6, la longitudina del saco 53.4, apena el saco 38.1. El canal de cosacal de 37 milímetros. El transverso del útero 83, transverso del saco 32.5. La longitudina del útero 83, transverso del desconectado. de 44.8 y el saco de perino es de 6.3 y el saco de perino y el saco de perino y el saco de perino de 169 de 169 de 169 de 169 de 169 de 269 de 251 de 423 de 361 de 255 de 139 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.